Cumbia 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 Con este ritmo no te puedes aguantar, si estas sentada te levantas a bailar, pues con el ritmo de vaquero al escuchar, todas las chicas ahora lo quieren menear. Con este ritmo no te puedes aguantar, si estas sentada te levantas a bailar, pues con el ritmo de vaquero al escuchar, todas las chicas ahora lo quieren menear. Menea, menea, menea el bote mamacita, para adelante y para atrás Menea, menea, menea así tu cinturita y no lo dejes de menear Menea, menea, menea el bote mamacita, para adelante y para atrás Menea, menea, menea así tu cinturita y no lo dejes de menear Menea, menea, menea el bote mamacita, para adelante y para atrás Menea, menea, menea así tu cinturita y no lo dejes de menear Menea, menea, menea el bote mamacita para adelante y para atrás Menea, menea, menea así tu cinturita y no lo dejes de menear Música